Música ¡Danza! Música Paso el día encerrado en el baño, me distraigo leyendo algún diario Y no puedo, yo prendo la radio y siento Y las noches estando en mi plato, continúo la historia y el aguanto No puedo dormir, yo me levanto y siento Entonces decido de ti, que va a estar buscando Y se lo ocurre, que se cae en el infierno El baño de San Lucho, mueve ya, hace que no me va mucho El baño de San Lucho, mueve ya, hace que no me va mucho El baño de San Lucho, mueve ya, hace que no me va mucho Con lo borracho Música Hoy me siento bien, porque tengo la casa y en la navidad Quienes no cumplir, nunca baila los amamos, mi domingo Vivo acá bailando mi chico, y no puedo hacer mi pared En la navidad, en la navidad, en la navidad, en la navidad Y no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir Suavecito Suavecito Hace que no me va mucho, mueve ya, hace que no me va mucho El baño de San Lucho El baño de San Lucho, hace que no me va mucho Agánchate Agánchate León de San Lucho, mueve ya, hace que no me va mucho Agánchate León de San Lucho, mueve ya, hace que no me va mucho Agánchate 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 León de San Lucho, mueve ya, hace que no me va mucho Agánchate ¡Suscríbete al canal!